Saludos, estimadísimos amigos del canal Herederos del Padre a través de Jesucristo, le doy las gracias por estar aquí en este canal nuevamente, y para empezar, me gustaría saludar a todos los que seguido nos están viendo, nos están siguiendo, están apoyando este canal, yo sé que los seres humanos tenemos diferentes pensamientos, diferentes ideas, pero la intención es buscar una unidad en Cristo Jesús, dejar atrás a veces nuestro ego, nuestra vanidad, nuestra propia manera de pensar, para ponerlo en las manos de Dios, y que Él sea a través de su Espíritu Santo, que nos guíe a toda verdad y a toda justicia, para valorar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Hoy vamos a hablar, como dice, de un tema muy interesante, es algo bastante interesante, como una persona defensor de una doctrina, se ha convertido en alguien que ahora es el que da a conocer, a refutar esta mentira que se ha hecho a través de los dogmas de los hombres, a través de doctrinas de hombres, dice la palabra de Dios, que el hombre natural, el hombre animal, no entiende las cosas que son de Dios, entonces las doctrinas de los hombres nunca nos van a llevar a Dios, la doctrina se predica a través de los hombres inspirados por Dios, a través de los hombres, que Dios ha puesto un ministerio en ellos, es una verdad, pero esa doctrina no es de ellos, sino que es de Dios, ¿y cómo se comprueba? a través de su palabra, primeramente reconociendo que la palabra de Dios está en las Sagradas Escrituras, y que esa palabra de Dios solamente se entiende a través del Espíritu Santo de Dios, porque la palabra de Dios no es de interpretación humana, sino celestial. Para empezar, vamos a ver un videito rápido aquí, de una persona que por ahí, este, defendía unas bases doctrinales muy torcidas, y hacía unas preguntas, pero vamos a verlo, vamos a meditar, por aquí vamos a compartir una disculpa, porque aún soy un poco novato en esto de compartir, ok, todavía que no se puede, ahí está, santo Dios, quién sabe qué pasó aquí, vamos a, vamos a componer esto, ok, un poquito de paciencia, para poder nosotros platicar amenamente, también no quiero que sea muy, muy, muy tardado este video, por la cuestión de que sé que hay otras actividades diarias, perfecto, vamos a hacerlo un poco más chico, ahí está, y vamos a empezar lo bonito de, no sé si, le adelanté un poco, porque lo primero era, más que nada, insultos, pero ya aquí empiezan, también con insultos, pero ya empiezan un poco más en el tema, vamos a escuchar tantito, espero que, que nos hable, referente Arturo, nos platique de su doctrina, que es lo que habla, yo, queremos saber, no, cuál es, lo bonito de, de esa doctrina, si es su tío, si quiere conocer a un Arturo, que todavía sigo viendo quién es Arturo, pero vamos a, a analizar más acerca de Arturo, porque quiere conocer la doctrina de Arturo, pero yo le invito a conocer la, la doctrina de Cristo. Y sería bueno preguntarle, hermano, lo que, a ver si él puede responder la pregunta que hacía el apóstol de Jesucristo, Samuel Rojit, ¿se acuerda? Si, si has conocido una doctrina superior a la luz del mundo, pues, avísanos. Pues, una doctrina superior, yo creo que, la de, inclusive la de un niño, ¿no?, que cree que, solamente hay un solo Dios, y es sincero, esa sería una doctrina superior, pero creo que cualquier otra doctrina sería superior, hay muchas fallas en esa doctrina, y ahorita lo vamos a ver, como este defensor, después el mismo, en otra parte, bueno, en esta misma parte dice quién, quién ha dicho esto, quién ha dicho lo otro, y luego él mismo, eh, comprende cuál es el error, él mismo dice la realidad de qué es lo que cree, vamos a, a ver, y él mismo reputa, si hay otra doctrina superior, o no hay otra doctrina superior. Sí, porque, es, 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 es algo curioso, brother, disculpe, pero, eh, la de la palabra habla mucho de la iglesia, la luz del mundo, sobre idolatrar a un hombre, porque le cantamos alabanzas dentro de la congregación, yo quisiera que, que el heredero del padre nos hablara sobre eso, ¿no?, cómo está el rollo, su tío, cómo, o sea, queremos saber. Hermano Jairo, ¿cómo se verían aquellas mujeres, o en qué concepto tendría herederos del padre aquellas mujeres, que salieron danzando para recibir a, a, al rey, a Saúl y a David, y cantaban, les cantaban a ellos, eh, no le cantaban a Dios, Saúl. Ok, él, él dice de las mujeres que salieron al encuentro de David, de Saúl, pero él mismo está diciendo, salieron al encuentro, no era algo dentro de un tabernáculo dirigido a Dios, y claro, igualmente, está yéndose por otro camino, para desviar la atención del verdadero tema, ¿no?, que él mismo es el que lo sacó, yo no, no lo saqué como tal. Ahora, ya que él ha hablado de este tema, vamos a platicarlo, porque él lo ha sacado. La honra que uno da, dice la palabra de Dios, no debéis a nadie y nada, que tributo, tributo. Mire, nosotros tenemos nuestro padre, nuestra madre, y a veces decimos, feliz cumpleaños cumpleaños a ti, y estamos en nuestra casa celebrando, pero de eso, a celebrar un cumpleaños dentro de un templo, donde es una casa, ¿sí? Es verdad, una casa hecha de hombres, y ahí no habita Dios, pero es un tabernáculo que uno ha destinado para el servicio de Dios en ese lugar. Por respeto, por reverencia, sabemos que va uno a adorar y alabar a un solo Dios, al único Dios verdadero, pero él saca de contexto esto como, o los otros textos que va a dar, todos los saca de contexto. Vamos a seguir escuchando. Mira, hasta se hizo una alabanza evangélica, ¿no? Saúl mató a mil, David a sus diez mil, y el pueblo se regocijaba. Observen, esa alabanza no se la cantaban a Dios. Saúl mató a mil, pero David a sus diez miles. A ver, ¿cómo está? Porque aquellas mujeres salieron danzando, salieron tierras de alegría, llenas de gozo, y le estaban cantando al hombre. A ver, herederos, a ver, dice, dice, nuestra doctrina es católica. ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver, herederos. Ellos estaban platicando en el canal del Mañito, y yo iba a ingresar, pero empezaron a hablar muchas groserías aquí al principio, empezaron a externarlas. Ya también las pruebas del ataque también están en este video, como el canal dice, pruebas de ataque a mi persona. Ahora, empezaron, entonces les escribí solamente, después entró el señor perverso, este, ¿cómo se llama? El hombre este que sigue a Satanás, este, páramo, y empezó a escribir también bastantes incoherencias, que también ya las puse en este canal, en estos videos, pero yo ahí le comenté, no le comenté nada del catolicismo, pero él no sabe leer, cambia, ustedes se van a dar cuenta que cada vez que intenta leer, cambia lo que dice las palabras, y luego vuelve a leerlo para más o menos leerlo bien. Entonces, vamos a seguir. Sí, o sea, Herederos del Padre nos va a explicar en lo que, a ver, ya que estás aquí escuchando Herederos, dinos, era acto de idolatría lo que cantaban las mujeres, ahí saliendo, Saúl mató a mil, David a sus diez mil. Explícanos eso, tú que ya dices que nuestra doctrina es católica, nos gustaría, nos gustaría que vamos a hablar de eso. Y luego todavía, hermanos, luego todavía, si nos vamos ahí a los salmos, el salmo que, el salmo veinte que le cantaban, Jehová te oye en el día del conflicto, en nombre del Dios te defienda, envía ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga, un canto dedicado al rey, vámonos. Y luego ese otro salmo, ¿no? Luego ese otro salmo, mi pluma, algo así dice, dirijo al rey mi canto. Vamos a escuchar, ya ahorita dice, aquí ya tengo mi Biblia, empieza a agarrar su Biblia, vamos a refutar los salmos, a refutar los salmos torcidos de esta persona que logra sacar de contexto lo que está en la Biblia, y lo bien escrito que está el libro de salmos, lo transcribersa para hacer otra historia totalmente diferente. Pero vamos a analizarlo. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Le estaban cantando al rey? Bueno, saliendo. Miren qué ridículo argumento aquí, hermanos. Miren qué ridículo argumento. Ahí dice, dice, no, para nada, tú has dicho saliendo en el templo. Yo no he dicho saliendo en el templo. ¿A qué hora has dicho? ¿A qué hora, este? Tú has dicho saliendo, no en el templo. Yo no estoy diciendo si saliendo o en el templo. Yo estoy diciendo el acontecimiento. Saúl mató a mil y David a sus diez miles. ¿Por qué no le cantaron a Dios el triunfo de Saúl y de David? ¿Por qué salen las mujeres al encuentro y le cantan a Saúl y a David? Saúl mató a mil y David a sus diez miles. Y el pueblo se regocijaba. A ver, ¿por qué no saltó alguien del pueblo a decirle, no está bien? Toda la honra y la gloria es para Dios. A ver, respóndeme, no empieces con tus. Ya hemos respondido esta pregunta, que nosotros podemos alabar, cantar, honrar a una persona en un acto solemne, no estoy diciendo que no, pero eso a adorar a un ser humano y cantarle alabanzas en un lugar que es para la gloria, destinado para la gloria y la honra del Señor y Salvador Jesucristo, eso es muy diferente, muy diferente y lo has sacado de contexto. Vas a dar bastantes textos y espero que tengan paciencia un poquito para que vean cómo él al final reputa todo él mismo. Tu niñería, se habla poderoso Dani, Jesucristo es más poderoso que tú. No estoy diciendo que él es más poderoso, respóndeme, respóndeme, porque aquellas mujeres salieron y le decían al rey, a la vida. Quiere entrar aquí, quiera entrar aquí a la mesa. Y ahora dice, lo invitamos. Es que se diga. ¿Eh? Déjale, pongo la descripción para que entre. Sí, porque, porque le dice el heredero de la padre que es su tío y que es curándole al catolicismo, pero yo vivir no, si así como un católico, no. Estoy más tirándole al pentecostalismo porque tienen sus instrumentos, echan sus bailes. Ahí ya también le cambió. Yo no dije que no fuera un tío nadie, sino que tengo un tío que se llama Arturo y la Peña García, como yo, y le refería a quien se refiere él con la persona de Arturo García. Yo no le pregunté si yo soy poderoso o Jesucristo. También decía Jairo que las personas pentecosteses o pentecostalismo se tiran sus bailecitos sensuales, cosas que aquí hay una doble moral por la cuestión de que la iglesia, sus feligreses de esta congregación escuchan música, escuchan cantantes de diferentes reggaetón y cuanta cosa, y está muy bien, no digo que no, pero la doble moral de decir que los instrumentos son de Satanás cuando están alabando con instrumentos acá, afuera, y afuera sí no quieren, y dicen, no, es que en el templo solamente se canta Dios con instrumentos, con las cuerdas vocales, solamente con la pura voz, porque es un lugar santo. Ah, pero sí le cantas a un hombre, ¿no? Entonces es muy diferente la doble moral a la doctrina que se predica. Por esa razón es que vamos a seguir viendo este video para... Eso es más poderoso que yo. Le hicimos una pregunta clara, y él está dando vueltas, dice, no, para nada, tú has dicho saliendo, no en el templo. Sea en el templo o no en el templo, ese no es el punto. El punto es que le cantaban, y ahí está el Salmo 40, a ver, espérenme, aquí ya tengo mi tinta, espérenme, ¿no? ¿Por qué? A ver, espérenme. Bueno, él dice incluso que le cantaban, y ahí está diciendo con instrumentos musicales, y dice, él está poniendo el ejemplo de que sí se le cantaba a David con instrumentos musicales, y él hoy refuta los instrumentos musicales, él hoy condena los instrumentos musicales, pero mucha de esta organización, cuando cumple años su madre, su padre, llevan serenata, y está muy bien, y está perfecto. Lo imperfecto aquí es la doble moral. ¿Cómo es posible que a sus padres, a sus parientes, sí les canten con instrumentos musicales, pero con Dios digan que es un delito, un pecado, y en ese lugar, que es para la honra y la gloria de Dios, se le cante a un hombre pecador, igual que todos nosotros que somos pecadores. Bueno, vamos a ver. Aquí está el Salmo, que les digo hace, que les estoy diciendo hace un momento. A ver, vamos a ver. Ahí empieza, ahí empieza la refutación en el Salmo, porque dice que ahí ya encontró su Biblia. El Salmo número... Ahí va, mire, hermano Jairo. Reboza mi corazón, dice el decabezado, cántico de las bodas del rey. Vámonos. ¿Quién era el rey? Ahí va, eh. Dice, observa en el Salmo 45, un Salmo de cántico. Reboza mi corazón, palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Zúmbale. A ver, a ver, a ver, a ver. Este músico principal de los hijos de Coré, ¿por qué no le cantaron a Dios? Obsérvalo, este heredero del padre. Obsérvalo. No me salgas con tus tonterías, por favor. Observa el Salmo 45. Reboza mi corazón, palabra buena. Dirijo al rey mi canto. ¿A quién dirigía en el canto, hermano? A ver, hermano Páramo, ahí sí está ahí en el chat. Ayúdeme a responder. ¿A quién dirigía en el Salmo 45, uno? Otra vez, hermano Jairo, hermanos panelistas. Reboza mi corazón, palabra buena. Dirijo al rey mi canto. A ver, ayúdenme. ¿No será que la Biblia de Dios no tenga esas palabras? A ver, a ver. Mire, ya está respondiendo el hermano Arturo. Hermano, ojalá. Ok, vamos a ver si la Biblia de nosotros no tiene esas palabras, o si tiene esas palabras. Dice el Salmo 45, en el nombre poderoso de Jesús. Reposa mi corazón, palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma del escribiente muy ligero. La Biblia es inspirada por Dios. Y este canto, que es de los hijos, dice la palabra de Dios, de los hijos de Coré, músicos principales, y que se cantaba en diferentes bodas, hacía referencia a una inspiración divina que Dios puso, hablando del Cordero de Dios. Y vamos a ver por qué este Salmo habla del Cordero de Dios. Dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. ¿A quién Dios ha bendecido para siempre? A su Hijo amado Jesucristo. Y ahorita vamos a verlo al final. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y tu majestad. La gloria que me distes, le se daba. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es el que tiene una gloria dada por Dios. Es el ungido de Jehová. En tu gloria se prosperará, cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Es su poderío, lo que está hablando es, la diestra es su poderío. Tus aetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetran en el corazón de los enemigos del rey. Caerán pueblos delante de ti. Dice la palabra de Dios que el Señor le ha dicho, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, aquí es donde se está cumpliendo la palabra de Dios, hablando de Jesús. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Centro de justicia es el cetro de tu reino. No le está hablando a un hombre, a David, diciéndole tu trono, oh Dios. Dios le está hablando, sí, al único Dios verdadero que se da a conocer, como dice Juan, que se ha dado a conocer el libro de San Juan, así lo dice, a través de su hijo amado Jesucristo. Pero el Señor Dani cree que esto es para un hombre y se lo atribuye a su líder religioso. Vamos a ver el siete. Ahorita al final vamos a ver un texto del Nuevo Testamento que habla acerca de quién se refiere este salmo. Siete. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿De quién habla? De Jesucristo. Es el siete. Vamos a ver este texto, también está en Hebreos, y ahí nos dice claramente de quién está hablando, pero ahorita al final vamos a verlo. Yo creo que el Señor Dani no lo ha leído, o su Biblia, quizá, como ellos la imprimen, esté modificada, quizá. Entonces, no puede quizá ser la culpa del Señor Dani, capaz sea de la impresión de esa Biblia, como ellos dicen. Cuando dicen, es que su Biblia tal vez nos dice esto, tal vez realmente es que su Biblia no diga esto, porque ellos mismos imprimen su Biblia. Yo siempre creí que las Biblias de ellos también decía, era una reina valera normal, una reina valera 1960, que no se le quitaba ninguna coma. Pero, no sé por qué razón el Señor Dani no ve en la concordancia, que este texto lo manda al libro de Hebreos. Pero ahorita vamos a leerlo. Mirra óleo y casi exhalan todos tus vestidos desde palacios de marfil, te recrean. Y aquí empieza más abajo, empieza a hablar de la esposa. Después del 10, empieza a hablar de lo que es la esposa del Cordero. Ojalá y lo puedan leer para no abarcar mucho tiempo. Y al finalizar, dice que es un rey que permanece para siempre. Este rey es Jesucristo, el rey que es sobre todo reyes. La esposa del Cordero somos nosotros. Y este Salmo nos está hablando de una vida en unidad con Cristo Jesús. En las bodas del Cordero, en la Nueva Jerusalén. De esto es lo que nos está hablando este texto. No nos está hablando de un líder religioso. Ni nos está hablando del mismo David. Vamos a ver Hebreos. 1.8. Aquí abajito de su Bíblia, van a ver que los manda el texto de Salmos 45.7. Que ha dicho el señor Dani, lo manda al libro de Hebreos 1.8. Y aquí nada más leyendo, uno se va al Hebreos 1.8. Y dice, más del Hijo, dice, ¿de quién está hablando? En el Salmo 45, del Hijo. Del Hijo de Eli o del Hijo de otro hombre o del Hijo de Aarón. O de quién estará hablando. Está hablando del Hijo de Dios. A ver, dice aquí. O del Hijo de Isaí, no, para nada. Fíjense, más del Hijo dice, Tu trono, oh Dios, por los siglos, por el siglo del siglo, centro de equidad es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Perfecto. Entonces, ya hemos visto que está hablando del Señor Jesucristo. Vamos a ir rápido para volver a poner esta grabación y poder avanzar en el tema, porque es un tema un poquito amplio, pero él mismo al final se reputa él mismo. Vamos a ver, más adelante, vamos a observar, a partir del minuto, a ver, por aquí lo apunté, el minuto que ve, para no abarcar demasiado tiempo. Vamos a poner el minuto 16. Ok, pareciera que por aquí está el minuto 16. Dios está diciendo que él se alegra en el poder de Jehová. Ah, está agarrando la gloria para él solito. O sea, ¿sí captan, mis hermanos? Está ahí, claro. O sea, ahora dice mi hermano, ¿qué rey era? Pues, ¿quién gobernaba a Israel en el tiempo de los árboles? Pues, va a ser la respuesta. Aunque, aunque, es un salmo que consideran profético, pero, pero, este, ahí no se le está cantando a Cristo. Ok, dice él que es un salmo que se considera profético, o sea, que se le considera a varios, pero que él no lo considera, que no se le está cantando a Cristo, eso es lo que él dice. Porque Cristo no se conocía, pero ya se conocía que vendría un Mesías. Dice la palabra de Dios en Hebreos también, porque Hebreos nos habla mucho del Cordero de Dios. Hebreo 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres, por los profetas, habló mucho tiempo a través de los profetas, diciendo que vendría el mensajero de Dios, el Cordero de Dios, el Rey, que llevaría un reinado mundial, y ese es Jesucristo. Ok, creo que ya quedó claro el salmo 45 de quien habla, y aquí el Rey se está refiriendo, pero vamos a seguir adelante, luego de a otros salmos, también vamos a ver de qué está hablando. Ahí les va otra. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Pudiera decir uno que esos cantos va a Dios, que es el Rey de Reyes. ¿Ya? Ok, ahí el salmo 5, cuando David le clama a Dios, él le está diciendo que David no le clama a Dios por el amor santo del Señor. Pero bueno, vamos a verlo, ojalá lean ustedes también por ahí el salmo 5, para que vean cómo David le está clamando a Dios. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Pacatazo! Se escucha mucho ruido, aparente que van en un avión. Ahora observen aquí hermanos, otro pacatazo, fíjate bien. En el salmo 8. Tremendos pacatazos, supuestamente de ellos. El salmo 89, es el que vamos a leer. Vean lo que canta Dios de sus siervos. Porque ya metieron el salmo 45, ya se refutó, bueno, ya es el hijo de quien se habla. Ellos dirán que no, porque es su punto de vista, porque ellos tienen una venda en sus ojos para no reconocer al hijo de Dios. Pero, metieron también el salmo 5, también ya les dije, que es cuando David está clamando a Dios y le dice, rey mío y Dios mío, a ese único Dios verdadero. Ahora meten el salmo 89, vamos a verlo. Son unas palabras que Dios, que se van a hacer en canto. Salmo 89. Observen lo que dice el mismo Dios, ¿eh? Porque decimos que, se escandalizan porque decimos que el apóstol de Dios es el más hermoso de los hijos de los hombres. Y ya vemos aquí que primero se lo dijeron a un rey de Israel. Pacatazo, ¿no? Ahora observen el salmo 89, del verso 19. Vean lo que dice Dios de su enviado, ¿eh? Entonces hablaste en visión a tu santo. Y dijiste, he puesto el socorro, que es salvación. He puesto mi salvación sobre uno que es poderoso. Santo Dios. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Dallé a David, mi siervo. Longí con mi santa unción. Mi mano siempre estará con él y mi brazo siempre lo fortalecerá. O sea, en el mismo Dios diciendo, he puesto mi salvación sobre uno que es poderoso. Y este es un canto. ¿Cómo que Dios está permitiendo que se le dé esta gloria a un hombre? ¿Alguien me puede explicar? Pues estamos esperando que entre ese que está invitando, pero... Pues, no, yo quiero que me expliquen ustedes. Explíquenme ustedes. Si Dios está diciendo que no daré mi gloria ni mi obra a esculturas, y resulta que le dice a un hombre, he puesto mi salvación. Y todavía le dice a ese hombre sobre un hombre que es poderoso. No, el único poderoso es Dios. No, no, no. Dice el mismo Dios en el santo ochenta y nueve. David es poderoso. ¿Cuánta idolatría hay en los salmos, hermano? A ver. A ver, hermanos del chat, corríjanme. No acaso dice el salmo. El mismo Dios está diciendo, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. ¿Quién era poderoso? ¿Estará hablando de Dios? ¿Estará hablando de Cristo? ¿O estará hablando de un hombre llamado David? Ok, hay que ver por ahí el salmo ochenta y nueve. El salmo ochenta y nueve, David, empieza dándole la soberanía a Dios. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Así empieza el libro de Salmos ochenta y nueve. De generación en generación haré notoria mi fidelidad, tu fidelidad con mi boca. ¿A quién se refiere David? ¿A quién se refiere este salmo? Este salmo empieza dándole la gloria a Dios, al único Dios verdadero. Después de eso, a partir del dieciocho, diecinueve, empieza a hablar de este pacto, de lo que se va a llevar a cabo conforme al pacto que Dios le da al pueblo de Israel a través de David, su siervo. Y dice, porque el diecinueve, entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, He puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. ¿Qué quiere decir poderoso? Lo que estas personas consideran como poderoso, consideran ellos como divino. Algo que es para honrar, para adorar, para exaltarlo. Y eso lo atribuyen a su líder. Mas la palabra poderoso significa que tiene una cualidad para mandar o para influir sobre los demás. Así aparece en el significado de cualquier diccionario. Entonces David era ese hombre virtuoso que tenía esa autoridad para mandar, porque esa autoridad no la ejercía por él mismo, sino que Dios se la había dado para influir en el pueblo de Dios. Dios muchas veces también nos habla a través del libro de los Salmos, a través del mismo David. Pero hoy, hoy, y es lo que no entienden ellos, que todo, revelación, todo lo que hoy recibimos es a través de Jesucristo. Ok. Pero dice el 26, cuando empieza a hablar de este pacto, y en quién se habrá cumplido este pacto de Dios. Pero vamos a leer el 20. Allá David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. ¿Quién unge a David? Lo unge Dios. No como ungió a Jesucristo, de ninguna manera. Porque el Salmo que acabamos de leer anteriormente, que ellos mismos también dieron, ahí hablaba del ungimiento de Jesús. Un rey que es para siempre. David no es un rey que es para siempre. Ok. El 26 dice, Él me clamará, mi padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Esto, este pacto, se le dio a David. Este pacto, él era el rey, él era el que encabezaba este pacto para el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel fue desobediente. Dice el 33. Dice el 29. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días del cielo. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanares mis estatutos y no guardares mis mandamientos, entonces castigaré con vara de rebelión y con azote sus iniquidades. Y así fue, el pueblo de Israel fue perseguido, fue encarcelado. Diez tribus de ellos fueron esparcidas por el mundo antiguo porque no obedecieron al pacto, no siguieron este pacto que Dios había hecho para con ellos. Pero dice Dios que él, dice, una vez he jurado, no olvidaré mi pacto, dice el 34, ni mandaré lo que has, ni mudaré lo que has sido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Entonces, este pacto, sí, se cumple en Jesucristo, porque no se cumplió en el Antiguo Testamento por la desobediencia del pueblo de Israel, pero se ve cumplido en, así tal y como lo está diciendo, se ve cumplido en Jesucristo. Y es del 27 al 31, donde podemos ver que este pacto se cumple en Jesucristo. Esas palabras son específicas en esto. Pero vamos a seguir escuchando lo que ellos logran observar en estos salmos, que es la refutación, tener la base para idolatrar a un hombre. A ver, a ver si me di a entender. He puesto el socorro sobre uno que es poderoso, San Bomba. Ya explicamos a qué se refiere con poderoso, y ese poder de quien venía, por quien se lo había dado, esa unción y esa autoridad para ejercer. ¿Qué pasó? ¿Se quedaron sin palabras? Ahora sí, me callo para dejar hablar a los hermanos. Adelante. Dios dice de David, que ha entendido muy bien. ¿Shock? ¿Ya se fue? No, 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 aquí estoy. Aquí estoy. Ok, ese es el último texto que dan. Creo que es otro salvo. Vamos a escucharlo. Por eso digo, hermano, ¿Cómo ve? ¿Por eso se van? O sea, allá se juntan con los que dicen, no, eso es un pecado, le roban la gloria a Dios. Primero que aprendan, primero que aprendan, hermanos panelistas, ¿cuál es la gloria de Dios? Esa gloria no la comparte con sus apóstoles. Porque él cree que la gloria de Dios es lo menor, y que eso no comparte con sus apóstoles, pero todo lo demás sí, ser, este, omnisciente, omnipresente, todo eso sí lo comparte, solamente una gloria pequeña, que es la, que está en la imaginación de él, es la que no comparte, y es lo que vamos a analizar. Esta gloria terrenal, esta gloria terrenal, no tiene nada que ver con la gloria de Dios. O sea, es que dice, es que Isaías 42, dice, no, daré mi gloria, y claro, Dios no ha dado su gloria a nadie, porque esa gloria de ser Dios, esa es exclusiva de él. Él dice, no daré la gloria, eso mismo, dice la iglesia católica, pero la iglesia católica tiene el suficiente valor moral, el suficiente valor eclesiástico para decir, yo creo que María es la madre de Dios, y que es la que nos reconcilia con Dios, y lo dice claramente y abiertamente, la iglesia y la luz del mundo creen, la organización de carácter religioso, la luz del mundo, porque no la considero iglesia, cree que su líder es la reencarnación del mismo Cristo, del hijo de Dios, y solamente a través de su líder, es otro, él es otro mediador entre Dios y los hombres, el primero fue Cristo, hecho carne, Cristo, hecho hombre, así lo mencionan ellos, el primer mediador, hoy es el apóstol, es el líder, porque es la reencarnación, la segunda, la tercera, la cuarta reencarnación, de Jesucristo en la tierra, a partir del 6 de abril de 1926, pero vamos a seguir observando esto, que él mismo después, al final, razona y dice lo que de verdad cree, Cristo tiene su propia gloria, diferente al Padre, los apóstoles tienen la gloria de Cristo, de Cristo les dio, oigan bien, los apóstoles tienen la gloria de Cristo, de Cristo les dio, o sea, esa gloria que tiene Cristo, es la misma gloria que tienen estos supuestos apóstoles, pero no por eso son, son el Padre Eterno, son este, no por eso, ellos son Dios, reencarnados, como dice este, pobre, ni eso aprendió, este pobre, un palompa que ya fue a meterse al canal de, ok, él niega que esto sea verdad, que lo que estoy comentando es verdad, pero después, él mismo reconoce, vamos a escuchar, porque esto es lo principal de este tema, y esos salmos que torció totalmente, hemos visto, era el salmo 45, el salmo 89, el salmo 21, cuando David le clama a Dios, le dice, el rey se alegra en tu poder, y oh Jehová, en tu salvación, como se goza, pero ellos no creen que David le está cantando a Jehová, pero bueno, ellos han dicho eso, salmo 5, también es lo mismo, no creen en la palabra de Dios, y la transcriversa, vamos a ver que más han transcriversado, el pastor, este, también, Pelajustán, igual, a decir que nosotros creemos, a mí me extraña, no, naciste en la iglesia, yo sin nacer en la iglesia, fue de los primeros pesos, dice, natites en la iglesia, natites en la iglesia, que claro que yo no natí en la iglesia, yo nací en esta organización religiosa, sí, y, a través, de diferentes formas, uno va entendiendo, que no estaba uno en un lugar, de verdad, que uno había sido engañado, había sido manipulado, por una doctrina falsa, y vuelvo, a repetir, sí, es libertad, de expresión, y es libertad, de conciencia, el seguir ahí, las personas que quieran seguir ahí, pueden seguir ahí, pero no por esa razón, vamos a dejar de decir, que es una doctrina falsa, sí, y que vamos a comprobar, con las sagradas escrituras, y que ellos mismos, estos defensores, también, han demostrado ellos, refutándose a sí mismo, que esta, es una doctrina de error, escuché hermano, fue de lo primero que escuché, el apóstol, no es Jesucristo, tampoco es una reencarnación, de Jesucristo, ni reencarnación, del padre, porque el padre, no se puede reencarnar, el padre es espíritu, o sea, yo, mis hijos hermano, cuando iban a los estudios, de ocho, nueve años, eso les, él está queriendo refutar, esto que yo acabo de mencionar, que ellos creen, que, el apóstol, de la reencarnación, de el hijo de Dios, incluso ponen lonas gigantescas, donde dicen, usted, vemos al mismo Cristo, pero ellos dicen que no, por ahí habla, luego el meñito, y él dice, no, yo no escuché, yo no escuché, porque ni iba, y habla con verdad, o sea, dice, no, mejor yo no me meto en eso, porque yo sé que sí es, enseñado a la hermana, aprender quién es Dios, quién es Cristo, yo no sé de dónde saca, este pobre tipo, y lleva a esta basura, a comer a los demás puerquitos, a decir que nosotros creemos, que el apóstol es Jesucristo encarnado, donde se ha visto semejante tontería, a ver, a ver Jairo, a ver hermano Canelo, a ver responde, donde dice la pregunta clave, es quién ha dicho semejante tontería, donde se ha dicho semejante, a ver aberración, semejante, o sea, no puedo yo decir, dice el hombre, donde se ha escuchado eso, quién lo ha dicho, vamos a ver más adelante, quién lo ha dicho, con sus propias palabras, cuando han escuchado ustedes, en la iglesia, que el apóstol es Jesucristo, hecho carne, bueno, a ver, no, pues wow, yo no, yo nunca he escuchado, yo sí tengo una curiosidad, Jairo, 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 tú y yo nunca lo hemos escuchado, porque no que íbamos, bueno, le pregunto, le pregunto a Chucky, y al, y al, y al bigotes, a ver hermanos, ustedes que sí iban más que Jairo, y me dijo, ¿cuándo han oído, a un hermano decir? ¿Cuándo han oído, semejante barbaridad, dice este hombre, defensor, de, de lo indefendible, pero, con sus mismas palabras, él, él mismo, se refuta, por ejemplo, la, la persona, que, se hace llamar, Antígona, fue la que, sacó este video, donde, está muy bueno este video, ojalá vayan a verlo, en su canal, su canal se llama, Antígona, y aquí aparece, abajo, el, el nombre, lo voy a, agrandar un poquito más, para que ustedes puedan ver bien, cuál es el canal de ella, y vamos a escuchar, lo que dice, en este canal, y quién ha dicho, semejante aberración, vamos a ver, bueno, pues vamos a empezar, entonces, en la, este es mi, razonamiento personal, razonamiento, eh, que dice, el texto de primera, de Timoteo, 2, 5, eh, porque hay un solo Dios, y un solo mediador, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, voy a dar a continuación, eh, mi, mi punto de vista, conforme a lo que yo entiendo, lo que yo comprendo, porque, el hermano, Jairo Robles, dice, no es mediador, y hay otros hermanos, que decían que no, yo, en la forma de ver el texto, estoy, eh, cien por ciento seguro, de que el apóstol de Jesucristo, es un Jesucristo, hombre, un mediador, entre Dios y los hombres, yo, en la forma de ver el texto, estoy, eh, cien por ciento seguro, de que el apóstol de Jesucristo, es un Jesucristo, hombre, un mediador, entre Dios y los hombres, yo, en la forma de ver, bueno, vamos a ver, otra vez, quien es, el que dice, esto, que el, este líder religioso, es Jesucristo, hombre, vamos a ver, quien lo dice, quien dice semejante, aberración, yo, la única, única vez que, escuché, a un, a un ministro decir, esto fue corregido, hoy les voy a decir, que el apóstol, es el mismo Dios, en la tierra, no, eso está mal, nunca, yo, nunca, bueno, acabamos de ver, ahí ella, junta el, el, el video anterior, con lo que, está hablando esta persona, pero acabamos de ver, que el mismo, está diciendo, diciendo, que, él, cree, que es, Jesucristo, hombre, Jesucristo, hombre, que su líder, es, Jesucristo, hombre, y que, más adelante, si ustedes ven este video, se los recomiendo, él también dice, en ese video, que el primer intermediario, era Cristo, sí, pero que Jesucristo, ya no está, ya, ya murió, ya, ya no, ya no está Jesucristo, cosa que dice la palabra de Dios, yo estaré con ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo, pero él no cree esto, y que dice, no, yo me iré, pero dejaré un consolador, que estará con ustedes, para siempre, él tampoco cree esto, él cree en otro Jesús, en otro Cristo, y en otra Biblia, en otra palabra, inspirada por un hombre, y él mismo, se alarma, y dice, que quien ha dicho, que su doctrina cree, que ese líder religioso, es la reencarnación, del mismo Cristo, cuando él mismo, está diciendo, que él, cree, que su líder, es Jesucristo, hombre, hombre, es, habla de una carne, habla de un cuerpo, habla de un humano, sí, hombre, busquen la palabra, hombre, en el diccionario, proviene de, un animal pensante, es lo que quiere decir, hombre, o en otras partes, habla de un animal, que es cercano, al chimpancé, al mono, como sapiens, pero bueno, la característica principal, es de que es, un animal pensante, un hombre, entonces, estamos hablando, de un hombre, donde, él cree, que Jesús, reencarnó, en ese hombre, que es, Jesucristo, hecho, hombre, hecho carne, hecho carne pensante, un hombre pensante, por no decir la palabra, el significado como tal, por respeto al Señor Jesucristo, porque así es como define, hombre, el diccionario, pero bueno, ya hemos visto, quién es, el que ha dicho, estas barbaridades, porque, él mismo, es el que lo ha dicho, pero él, se refuta, a él mismo, y cae con un círculo vicioso, en el que la mentira, se da a conocer, entonces, les agradezco, por estar aquí, ojalá y dejen sus comentarios, yo creo que, otro, otra forma, de, de ver la mentira, yo creo que, dijera el dicho, por ahí, no hay peor ciego, que el que no quiere ver, entonces, él tiene la libertad, de cantarle, a quien quiera, si le quiere cantar, a la, santísima, blanquita, esa que, que ha, ha estado muy famosa, le puede cantar, si le quiere, cantar, aquel, este, aquel hombre, negativo, aquel ángel caído, le puede cantar, si le quiere cantar, a un palo, le puede cantar, si le puede, si le quiere cantar, y adorar a un hombre, lo puede adorar, pero de eso, a estar engañando a la gente, diciendo que, no, no creen, lo que de verdad creen, que aprendan, de la iglesia católica, que a la iglesia católica, dice, nosotros creemos, que María, dice ellos, es la madre, de, de Dios, yo no comparto, ese, ese punto de vista, pero ellos lo defienden, a capa y espada, y no andan, mintiendo, y diciendo, no, no, ustedes dicen mal, quien ha dicho, semejante atrocidad, no, eso, eso es pura mentira, es una doctrina, que es mentira, tras mentira, tras mentira, pero bueno, dicen por ahí, que no hay, mentira, que dure cien años, la verdad, siempre sale a la luz, Dios los bendiga, en el poderoso nombre, de Cristo Jesús.